Uy, no me mires así. ¿Me estás excitando tanto? Sigamos. Si no puedo escapar, ¡iré hacia él! ¡Oh, oh, oh! ¡Gon! Esto es bueno. El estar desprendido. Esos ojos, esa mirada, ese espíritu. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, apenas puedo esperar para quebrarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero no, aún no. ¡Ah! 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 Más, más, hasta que casi sea una pena destrozarte. ¡Ay, eso debe doler! Hasta que estés maduro. ¡Mírenlo a sacar, amigos! Hasta que hayas remontado nuevas alturas. ¡Ah, paciencia! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ah!